Transmité al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro a la oposición que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. Hablamos obviamente de la selva amazónica, que debe ser un espacio que nos junte tanto a Brasil como a Colombia, ha sido antaño más un escenario de distanciamiento que de articulación y de unión, y no puede seguir siendo así. Queremos adelantar acuerdos policiales, acuerdos militares, acuerdos sociales y económicos que tiendan todos a preservar uno de los tres pilares climáticos del planeta Tierra, sin lo cual incluso esta ciudad, como decía anteriormente, no existiría. Sin selva amazónica no existiría Bogotá y lo estamos viviendo concretamente en el actual racionamiento del agua. Juntar los ministros que tienen que ver con el tema de la selva amazónica se vuelve fundamental. Tocamos el tema del hidrógeno verde como una posibilidad común, podemos expandirla hacia temas como las medicinas, como la investigación científica, como acuerdos comerciales para que la relación entre Colombia y Brasil no sea una relación más entre dos países, sino que sea la relación estratégica, tanto para Colombia como para Brasil, que impulse al conjunto de Sudamérica a una integración real y no retórica. Una relación estratégica significa priorizar, significa establecer medidas concretas, significa que las dos economías se integren realmente y no se separen, significa que en diversos aspectos uno toqué, que era el hidrógeno verde, a partir de nuestras petroleras, pudiera ser impulsada conjuntamente por los estados y por las sociedades. Y este fue, digamos, un resumen de seis puntos aquí, que fue materia de la conversación que tuvimos a la hora del almuerzo, antes en el Palacio de Nariño y ahora en el Foro de Empresarios de Colombia y de Venezuela. Le cedo la palabra al presidente Lula. Bueno, compañeros y compañeras de la imprensa brasileña y de la imprensa colombiana, yo ya vine a Colombia seis veces en los otros mandatos, y el año pasado estuve en Leticia. Donde empezamos una conversación para saber hasta cuándo íbamos a esperar para tomar la decisión de construir una alianza estratégica entre Colombia y Brasil. En el evento empresarial he dicho que habitualmente, por ser países colonizados, nosotros le dimos la espalda a Sudamérica y solo mirábamos a Europa y a los Estados Unidos, ni siquiera al continente africano mirábamos, aún cuando durante 350 años utilizamos millones de esclavos. Y lo mismo en Sudamérica española. Los países miraban a los Estados Unidos y a Europa y se olvidaban de mirar hacia nosotros porque nos tenían desconfianza porque Brasil era muy grande o Brasil era imperialista. No nos equivocamos. Los brasileños y los colombianos y sudamericanos. En realidad, los latinoamericanos nos equivocamos porque no puede ser sino una coincidencia que todos nosotros, que ya tenemos más de 500 años de existencia, ninguno de nuestros países sea altamente desarrollado o tenga un estado de bienestar social equiparable al de los Estados europeos. Algo está mal. Y diría que lo que está mal es que por el hecho de haber nacido como naciones colonizadas, nosotros, a lo largo de muchos siglos, simplemente nos quedamos esperando órdenes de quienes nos colonizaron para saber qué hacer. Cuando se fueron los colonizadores, vino más gente para explotar nuestras riquezas. Y seguimos siendo países pobres. Estamos por debajo de lo que podemos ser. Por lo tanto, lo que he venido a proponerle al compañero Petros es primero una política para intentar reorganizar UNASUR. He vivido el mejor momento político de Sudamérica entre los años 2002 y 2015. Fue el mejor momento en el que cada presidente tenía su autonomía, su soberanía, pero discutíamos discutíamos temas comunes entre nosotros. Nuestras divergencias no nos impedían de trabajar y de tomar decisiones juntos. Llegamos incluso a crear una secretaría sudamericana de defensa en la que nuestros militares se reunían para realizar el control de la mayor selva tropical del mundo y el control de la gran reserva de agua dulce que tiene nuestro continente.